¡Buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figuras y bueno, en esta ocasión les vengo a hablar nuevamente sobre el Nanotiranus llamado Logan y bueno, en estas últimas horas ha salido su precio de esta figura que sería bastante bueno así que empecemos anteriormente vimos lo que era el tema de medidas el tema de que si por qué no sacaron un tiranosauro juvenil así que bueno gente se lo estaré dejando en la descripción para que chequeen ese vídeo que básicamente la presentación etcétera así que pasemos a ver el tema del precio bueno esta figura de Nanotiranus costaría alrededor de 31 dólares básicamente son 30.99 dólares es una figura bastante barata a comparación de lo que sería el carcarodontosaurus el torvosauro o el tarvosauro que están sobre 40 dólares es una figura pequeña pero bastante buena se ve aquí el tema de colores que son un poco repetitivo hay gente que se queja de la coloración si está bien se ve una coloración repetitiva pero por lo menos en aspecto ocular ya no le están colocando esos ojos celestes que la gente se estuvo quejando un tiempo de que a toda la figura le estaban colocando ojos celestes así que bueno pasemos a ver aquí una imagen de lo que sería la ilustración del mini póster de este nanotiranus en sí se ve bastante bien pero el tema del fondo no me convence del todo se ve bastante apagado no tiene un fondo como por ejemplo la ilustración del tarvosauro con la del torvosauro de sus respectivos mini póster que se ven bastante buena ésta se ve un bastante deprimente se podría decir aquí podemos ver una imagen de mejor calidad que si se ve bien el nanotiranus pero el tema del fondo fue el que no me convenció así que bueno ustedes se preguntarán existen figuras de nanotiranus en el mercado anteriormente bueno la respuesta es no yo lo que he observado e investigado es que no existen figuras de nanotiranus en el mercado popular se podría decir sí que esta sería la primera ustedes se comprarán esta figura de nanotiranus como por ejemplo para comprar para complementarlo con un tiranosaurus wilson para que sea básicamente la cría o lo tendrían como una figura histórica de la paleontología que sería este nanotiranus que ya no sería válido estuve observando que hay mucha gente que se está quejando de esta figura de nanotiranus bueno ustedes sabrán que las empresas sacan prácticamente lo que quieren si de un día para otro pnso quiere sacar un agataumas o quiere sacar un altispina eso sería problema de ellos básicamente pero yo les hago la siguiente pregunta si pnso sacara una figura de stigimoloch ustedes se la comprarían probablemente sí porque porque salió en la saga de jurassic world pero independiente de eso los científicos creen que stigimoloch y dracorex serían pachycephalosaurus juveniles eso no lo decimos no cierto no bueno si ustedes se quieren comprar esta figura de nanotiranus sería bastante bueno yo por mi parte la compraré no es de mis prioridades tengo otras prioridades de figuras de pnso pero esta figura se ve bastante buena así que esperemos a ver las imágenes del producto final de lo que sería este nanotiranus y que bueno gente les dejo estas pocas imágenes que hay gracias por eso más de 100 suscriptores que tengo así que nos vemos hasta la próxima con otras noticias acerca de figuras de dinosaurios obviamente nos vemos adiós y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!